hola no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones hola amigas hola amigos el día de hoy vamos a preparar un estofado de fideos tallarín lo que vamos a necesitar son dos alitas un cuarto de fideos tallarín una cebolla ajo comino pimienta sal y ají especial lo primero que vamos a hacer es poner a dorar nuestras alitas luego de que ya estén doradas le vamos a agregar la cebolla y doramos una vez doradita la cebolla le agregamos el ají especial y vamos a dorar para que dé buen color a nuestro estofado y una vez dorado le vamos a agregar agua la cantidad suficiente como para que quede unos fideos este con jugo con caldo no es un tallarín simple yo le estoy agregando un litro de agua vamos a rectificar la sal y esto lo pondremos a hervir una vez que ya nuestras presas estén bien cocidas vamos a proceder a agregar el fideos este paquete es de medio kilo pero yo solamente usaré la mitad le agregamos el fideo y revolvemos para que no se peguen esto lo vamos a dejar cocinar hasta que llene punto como ven este vídeo ya está listo vamos a dejar que hierva un poquito más unos minutos más una vez que ya esté bien cocido le vamos a agregar orégano este es para dos porciones revolvemos el orégano y vamos a proceder a servir este es un plato jugoso no es un tallarín como un seco es un platito casi como una sopita como ven queda así con su jugo su presa si desean le puede poner huevos ancochados acompañar con yucas o con papas este plato lo preparaban mi abuela sin pollo lo preparaban sin pollo y lo acompañaban con yucas o con plátanos aquí en casa mamá lo lo preparaba y lo acompañaba con con papas y ahora ya nosotros lo este lo preparamos con pollito para que le dé más sabor es un plato sencillo que te puede quitar te puede sacar de un apuro en el momento que hay hambre espero que les guste saludos si te fue útil esta información suscríbete dale manito arriba comparte con tus contactos amigos y gemelias y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables